Activo tamo, connectao Con puras guerres a nuestro lao Akachete, explotao No hay nada que no me accompanied Activo tamo, conectao Con puras guerres a nuestro lao Akachete, explotao No hay nada que no me ¿Qué andamos, activo tamo, conectao Con puras guerres a nuestro lao Bacano, negra bien bacano Estamos acá GT explotao y no hay nada que no me comprao Bacano, bien bacano Con un flow de otro nivel, solo pa'l que entiende y que conoce Moviendo a la hostia por la noche, prendas caras y buenos coches Dinero en mi mente, plata corre por mi mano frecuente Son puros fargos cerda cuente Y armamos una fiesta con guilas por un chante Ustedes saben, ¿eh? ¿Me entiende? Solo tienes nada que me impresione Pa' vivir así tengo mil razones Todo lo hago de corazón, yes Controlamos guiales por montones Solo tienes nada que me impresione Pa' vivir así tengo mil razones Todo lo hago de corazón, yes Andamos activos, estamos conectados Con puras guiales a nuestro lado Bacano, negra bien bacano Estamos acá GT explotao y no hay nada que no me comprao Bacano, bien bacano Me tiro la vida a nadie Sé que Dios guarda y protege mi life Ando en un modo fly Viajando por Plutón aquí en el sky Envidioso no me alcanzarás guay Sé que son un poco de red eye Pero seguimos volando y saliendo del país Soy un gamsta guiales Solo tienes nada que me impresione Pa' vivir así tengo mil razones Todo lo hago de corazón, yes Controlamos guiales por montones Solo tienes nada que me impresione Pa' vivir así tengo mil razones Todo lo hago de corazón, yes Andamos activos, estamos conectados Con puras guiales a nuestro lado Bacano, negra bien bacano Estamos acá GT explotao y no hay nada que no me comprao Bacano, bien bacano Oh 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 Gracias.